¡Suscríbete al canal! Y ahora los puedes encontrar online. ¿Tus axilas se ven bien después de rasurarlas? Mira más de cerca. Con una lupa puedes ver lo que a simple vista no se ve y descubres cómo tu piel se irrita al rasurarte. Solo el antitranspirante DAF, gracias a su exclusivo un cuarto de crema humectante, ayuda a que tu piel se repare por sí misma, dejando tus axilas suaves, terzas y lindas. Antitranspirante DAF, protección efectiva, resultado maravilloso. ¡Nice! Este 18, ABCDIN te invita a viajar con tu familia por Chile. Por compras sobre 80 mil pesos, participa por uno de los tres viajes ABCDIN. Solo este martes y miércoles, 40% de descuentos en chaquetas hombre, mujer e infantil, con todo medio de pago. Todos los plumones de pluma y quiz Casanova, dos por uno, con todo medio de pago. La Polar. ¡Oh! ¡Se pasó una tremenda oferta de planes en clano! ¡Cámbiate a Claro! Ven por tu plan multimedia 150, por solo 19.990 pesos mensuales. Y si te portas a Claro, llévalo por solo 17.000 pesos mensuales por un año. Más un increíble Nokia Lumia 820 con cuota inicial 0 pesos. Compatible con 4G LTE, cámara 8 megapíxeles y pantalla 4,3 pulgadas. ¡Con Claro! ¡Es posible! Me fascina, Ripley. ¡Ah! ¡Qué glorioso!